Auxilio, me desmayo. Quiero hacer ese casco. Si quieres aprender a hacer este casco del Vulture, que será el protagonista de la competencia y los Dimensions, es hora de que empieces a ver este video. Es que sí entendí la referencia. ¿Qué pasa, McFly? Primero debes imprimir las plantillas, y si no saben cómo imprimir... Sé quién puede saber. Una vez que hayamos impresas todas las hojas, procederemos a cortarlas. Y mientras ustedes hacen eso, arre que sea así, al rete lo resuma así nomás. Es que sí entendí la referencia. Bien, entonces lo segundo que voy a hacer es que vamos a comprar... Bueno, sí, a comprar una plancha de cartón. Por cierto, estoy utilizando un trípode súper genial, que si quieres ver el unboxing de ese trípode que compré en Mercado Libre, que me salió 400 pesos, ve a verlo aquí. En la cual vamos a usar las plantillas que... Cortamos completamente, así que vaciamos todas las plantillas y deberemos ponerlas todas en colocación. Igual yo voy a acomodarlas todas, 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 acá en la planilla y les voy a marcar exactamente pieza por pieza qué partes van. Comenzaremos armando el pico. Para armar el pico necesitaremos estas piezas de aquí, que son las que están en la plantilla, y estas de aquí arriba, que también están allí. Estas piezas son las que vamos a utilizar para hacer el pico. Ahora tenemos estas piezas para armar el pico, así que estas dos debemos pegarlas inclinándolas un poco con silicona caliente que pega lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Y las piezas de los costados sobre ellas. Pueden usar cartón si quieren para afirmar. Y ya terminada. Estas tres piezas debemos unirlas y pegarlas sobre el pico, pero deben hacerlo con emoción. ¡Pero qué emocionado que estoy! Y así queda. Tomando como referencia ahora procederemos a la parte del casco. Y para hacer la parte del casco me tomé la libertad de ordenar todas las piezas como bien muestro aquí. Estas piezas deben tener bastante cuidado, pero no se preocupen que les dice claramente el lado izquierdo o el lado derecho. Tomaremos esta pieza y la uniremos con esta otra que es más pequeña que esta. Al igual que con esta. Y las uniremos las tres. Tener en cuenta que hay que hacer que esta parte la toque hasta ahí nomás. Y que llegue hasta acá. Aquí deberemos unir los bordes como se muestra en la plantilla. Ahora pegamos esta pieza aquí, aquí. Muy bien, todas las piezas que hagamos a continuación. Esta debemos unirlas en los extremos. Y pegarlas justamente en el otro como hicimos. Lo mismo esto. Y hasta aquí hacemos. Pegamos todo esto. Y lo deberemos pegar al borde. Ahora la pegamos aquí y lo uniremos con el resto. Y una vez va tomando forma, esta pieza le pegaremos en su centro. Lo sospeché desde un principio. Y su hermana gemela también aquí. Y repetimos todo, pero del lado derecho. Y el casco terminado de un chasquido. Ahora esta pieza de aquí deberemos pegarla de esta forma. Asegúrense que encaje bien. Ahora tomaremos estas tres piezas. Y estas las uniremos de esta forma aquí. La otra aquí. Y esta uniremos esta pieza. Y la pegaremos de esta forma aquí. Y ahora con estas piezas que va debajo del ojo. Debemos pegarlas aquí debajo las dos. Ahora pegar estas piezas y debemos pegarlas aquí. Y si alguno cree que debe bajarse el programa. No, eso no te equivocas si no quieres torpe. Y las pegamos. Ahora tomaremos la pieza del pico. Y debemos incrustarla aquí. ¡Eh, marcos estudienses! Aquí deben suscribirse al canal. Dejar su like y compartir el video. Y cortar un cúter o trincheta. Para colocar el pico así. Así y ya. Sí, así y ya. Ahora la papada debemos pegarla a este borde. Y así quedaría. Estas piezas de aquí deberemos doblarlas un poco. Y pegarlas encrustándolas ahí. Una vez pegadas debemos cortar en el borde del pico. Para encrustarlas allí. Y esta pieza la unen por favor. Ahora aquí al costado pegaremos simplemente trozos de cartón. Que no están en la plantilla. Pero que solamente taparán. Esto no hay que hacerlo. Hay que dejar un espacio y pegar. Estas piezas las deben doblar. Porque se pegan aquí. Con el mismo borde del cartón. Y así quedan dobladas y pegadas. Pero deben ser muy cuidadosos. Soy muy cuidadoso. Ahora pegar esta parte debajo de la cabeza. Y estas piezas del ojo. Deberán pegarla abajo. Deberemos unir estos círculos. Y para lograr el tubo que tiene el buitre. Que la verdad ni tengo ni idea para qué sirve. Debemos tomar estos caños corrugados. O caños de luz. Advertencia. Estos caños son los que por dentro. Se meten los cables de la instalación eléctrica de tu casa. Dependiendo el país. Deberán comprar caños barra tubos de color negro. Y pidanle ayuda a un adulto. Y denle like y suscribanse. XD Ahora esta pieza la pasamos a cartón. Y la pegamos aquí atrás. Bien. Entonces debemos hacer para esta parte que pegamos aquí. Tres de estas. Serían como arandelas. Pero en versión de cartón. No está en la plantilla. Ya que simplemente es una tira de cartón. Que se doble en tres partes. Primero se dobla así. Y después se dobla así. Y bueno. Tendrán que pegarlas de esta forma. En una distribución. Cualquiera. Pero son detalles. Tapamos el tubo. Y pegamos estas pequeñas piezas aquí detrás. Ahora tomaremos estas dos piezas. Que debemos unir. De esta forma. Y lo introducimos en esta parte del casco. Uniendo esas dos partes. Y uniendo esta parte de aquí. Para que nos quede algo así. Y esto lo tapamos con un pedazo de cartón. Ahora lo que voy a hacer es pintar todo completamente. Lo pintaremos de negro. Y ya sé que podría forrarlo eso. Pero no tengo tiempo. Así que voy a pintarlo todo de negro. Y en esta parte de acá lo pintaré de verde oscuro. Y estas con un poquito de plateado. Pues les corto este video súper rápido. Para decir dos cosas. Una. Así este casco. Oh sí. Sí. Vieron. Vieron cómo queda terminado. Si te digo lo que pasa. Ya no va a pasar. Porque si llegamos a la meta. De 500 likes. Voy a hacer no solo el casco. Sino el cosplay completo. Con alas que puedan moverse. Así que. Si quisieran eso. Like. Y abajo en la descripción. Van a tener el link. Donde pueden ir y votar. Cuál de los Divenger ganará. Y me quedaría algo así. Aquí en estas partes. Les añado una mezcla de. Verde manzana con negro. Y logré esta tonalidad. Para diferenciar un poco. Ahora voy a usar color plata. Y colocaré unas dosis. Pero no tan fuertes. Solo para que mezcle un poco el color. Es hora de hacer la parte del casco. O sea las luces que tiene ahí. Para eso utilizaremos. Mica. O acetato. Depende como le digan en tu país. Deberemos cortar. Esta pieza de aquí. Esta está en la planta. Pero esta es. La pieza. Que debemos cortar. Una hora después. Van a hacer lo siguiente. Tomaremos una birome. Y le quitaremos la tinta. Ok. Ahora esta tinta aquí. La cortaremos. La pondremos así. Y la revolveremos. Para formar lo que sería. Esto de aquí. Pueden usar este método. O pueden usar acetato negro. Pero yo elegí hacer este método. Porque no tengo acetato. Negro. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Ahora pegamos estos bordes. Ahora haremos dos círculos. Y los pintaremos de color verde. Pueden hacer conexión LED. Poniendo LEDs atrás. Pero yo no dispongo de esos LED. Aquí en misiones. Este es simplemente por hacer esto. Pero ustedes simplemente pueden hacer una conexión. Y poner los LED aquí al fondo. Ya lo resolví. Así que tomaremos estos LED. Y los pegaré. Nos lo quedamos. El canal está cambiando. Es hora de suscribirse a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!